La detención de dichas personas se llevó a cabo en la vía pública de la región 254 cuando las autoridades recibieron una llamada anónima, por lo que agentes ministeriales lograron la ubicación de la camioneta que posiblemente pertenezca al oxiso que apareció en Bolsas Negras en la región 205 el día martes. Se percataron que venían a bordo cuatro masculinos y una fémina que posiblemente estén relacionados con el homicidio, por lo que se les dio alcance para proceder con el protocolo de revisión de la unidad. Los agentes policíacos al inspeccionar el vehículo observaron manchas hemáticas encontrando tres armas de fuego largas, dos R15 y una AK-47, conocida como cuerno de chivo. Asimismo, un aproximado de medio kilo de hierba seca y verde con características de la marihuana.